El mercado de compra y ventas de casa ha cambiado. No hace mucho tiempo te podrías hacer rico comprando y vendiendo propiedades en un corto tiempo. Y luego volverlo a hacer. Como ya sabrás, los tiempos aquí en el área de Georgia han cambiado. Aún el mercado estando muy bueno, los contadores hoy son más exigentes. Hay gran cantidad de casas que se ponen a la venta y nunca se venden. Ahora más que nunca es súper importante evitar los errores que tú, como dueño de tu casa, interesado en vender, te podrían ayudar a vender tu casa rápido y por la mayor cantidad de dinero. Este reporte incluye los 7 errores fatales que la mayor cantidad de dueños cometen cuando quieren vender. También incluye un sistema de 9 pasos de cómo puedes vender rápido y por la mayor cantidad de dinero. Para conseguir una copia de este reporte gratis, envíame un mensaje directo, privado, o llámame al 678-381-8045. Y si te parece interesante, dale like al video y compártelo con otros que podrían estar interesados. Llámanos 678-381-8045 para conseguir tu reporte gratis hoy. Gracias.